Arriba, levante la mano para arriba, para arriba Y esto es Es de canción de corazón A la gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre Vamos a bailar Vamos a gozar Si tú gritas, carerita Si tú gritas, carerita Quiero ser tu héroe a tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi final Mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en oscuridad Y por siempre en tu regazo quiero estar Eres mi corazón, mi corazón que me hace vivir Y mi estrella que me alumbra en oscuridad Y por siempre en tu regazo quiere soñar Eres mi corazón, mi corazón que me alumbra en oscuridad Eres mi corazón, mi corazón que me hace vivir Eres mi corazón, 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 Viendo dentro de ti, tú eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi llena que me alumbra en la oscuridad, me pusiste en tu regreso Quiero soñar, eres tú, mi corazón que me hace sentir Mira, gente, duerme pa' aquí, duerme pa' allá, duerme pa' aquí, duerme pa' allá Báinelo, gozelo Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi llena que me alumbra en la oscuridad, me pusiste en tu regreso, quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace sentir Y la gente va a ser, eh, arriba, eh, arriba La familia Paucar, a ver dónde están mis hermanos, la familia Paucar La familia Nina, eh, los Nina, arriba, los Nina, arriba, los Nina, arriba Oye, te lo dicen Así, 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 así Y la mujer es solterita Citurita, calerita, citurita, calerita En vivo Ay, 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 ay